¡Cris! Le recé tanto a San y Alfonso para que se salvara. Vamos a que la veas. Espera. ¿Está sola? No. Está con mi papá y mi abuela. Entonces mejor dentro de un ratito. Yuli. Cris, ha sido demasiado pronto. Hay que darle su tiempito. No. Tienen que aceptar nuestra relación. No vamos a soportar caras largas ni comentarios estúpidos. Pero recién vamos dos días enamorados. No pretendamos cambiarlos de la noche a la mañana. ¿Sí? Está bien. ¿Tienes hambre? Mira lo que te traje. Es pan con rellenito. ¿Con rellenito? Sí, de relleno. Se hace con cebolla, con arrocito, con sangrecita. Es bien riquito. Sí, prueba. ¿Ves que estuvo bien riquito? Sí, estuvo rico. Yo voy a ir por un café. ¿Vas a quitarte el sabor de la sangrecita? No. Ya empezamos con las mentiritas. No, no, no. La verdad, para nada. Solo quiero un café. Nada más. Será, pues. Ahí vemos. ¿Sí? ¿Quieres algo? No, gracias. Gracias. Hola, Yuli. No, tú no, no. Besor de ¿Se durmió? Mi terroncito de azúcar, chica Coqui dice que ese aparato no tiene arreglo ¿Qué va a tener arreglo, chica? Se quedó como un chicharrón todo chamuscado Ahora mi criatura divina también le va a tener miedo al fuego Ay, mi sobrino necesita distraerse, Tere ¿Por qué no te vas con él y Gaspar, no sé, a la playa, a dar una vueltita? Así se entretiene y se le pasa el susto Ay, chaval, bien, siéntate ¿Qué? Ay, chica Hay algo que no te he contado del gaspil ¿Qué cosa? Por favor, escúchame, Yuli Te escucho, te escucho Yo no quise hacerlo Ella no se lo merecía Tú atacaste a Alicia Fue un accidente, sí La hermana se cruzó justamente cuando estaba a punto de hundir al cuchillo ¿Me ibas a atacar a mí? No No, mi amor ¿Cómo se te ocurre? Yo por ti mato, Yuli Cristóbal Lo único que busco es eliminar del camino a esa imbécil Que lo único que hace es mantejarte a su antojo Y mi amor Y Yuli Me molesta que no veas todo lo que hago por ti Por favor, compréndeme Abre los ojos Él te ha lavado el cerebro, mi amor Pero felizmente estoy yo Para deshacer todo el daño que te hizo mi vida Lamentablemente nuestro plan para deshacernos de Cristóbal falló Pero te prometo que seré mucho más meticuloso la próxima vez Y así dejaremos de preocuparnos por ese infeliz Te he extrañado tanto, mi Yuli Amor, amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Tienes algo? ¡Béjamín! ¡Béjamín! ¿Qué? Él atacó a Elencio Estuvo aquí ¿Qué? Él estuvo aquí Y en plena fiesta de la maca Él se arrodilló Y me mostró el anillo Y me dijo ¿Quieres ser mi esposa? ¡Ay, Tere! ¿Qué? ¡Qué lindo! No, Charo No vayas tan rápido Pero... Yo... Yo sentí que no podía aceptar porque no era el momento Pero no entiendo, ¿tú no quieres casarte con él? No, sí Yo me muero de ganas de ser su esposa Pero mira todo lo que pasó Lo de Alesia, lo de Joel Tú me entiendes, ¿tú me entiendes, no? Completamente Fue un día como muy horrible Y yo quería que lo de Gaspar y lo mío sea muy especial Me entiendo ¿Y... ¿Y él qué te dijo? Él lo aceptó Eso me tiene muy aliviada, Charo Así que ahora me hace mucha ilusión Imaginar Lo que él debe estar pensando Cómo deber estar creando La próxima pedida Porque yo estoy segura Que será una pedida Muy... Muy especial Ni modo Me quedaré solo en la vida ¡No! ¡Que... que... que estás peligroso! ¡Debe estar cerca todavía! ¡Que se quería matar! ¿Qué? Benjamín fue al matrimonio con intención de matarte Pero Alesia se cruzó una y caminó ¿Qué estás diciendo, muchacha? Papá, Benjamín Chirinos fue el que atacó a Alesia ¿Y quién es Benjamín Chirinos? Benjamín es un chico con problemas mentales Que está obsesionado conmigo Secuestró a Julia hace un tiempo Y Cristóbal la rescató como todo un héroe, te conté Pero no estaba detenido Escapó hace una semana ¿Y por qué recién me entero? Papá, eso no importa Lo que importa es que Benjamín vino Se disfrazó de doctor Y le confesó el ataque a Julia ¡Ay, Dios! ¿El criminal está aquí? No, no, no Se salió corriendo Y yo, echándole la culpa a tu primo Y resulta que no estaba tan lejos de la verdad Fue un González quien originó todo esto Por tu culpa Es que mi hija casi muere Mi hija Debatiéndose entre la vida y la muerte Y tú acostándote con una criminal Papá, ¿qué te pasa? Cristóbal, entiende a tu papá Hay un criminal suelto esperando un descuido nuestro para hacerte daño Llamaremos a la policía y lo atraparán Pero luego se escapará O vendrá uno nuevo Yo no sabía que Benjamín iba a volver a aparecer ¡Tú cállate! Si te queda algo de sangre en la cara Vete a tu casa y deja en paz a mi hijo Te he dicho que no le hables así Hijo, date cuenta Estas personas no son iguales a nosotros No tienen las mismas costumbres La misma moral Es mi enamorada y la respetas ¡Se acabó! ¡Se acabó este amorío ridículo y anómalo! Es la última oportunidad que te voy a dar, papá ¡A mí! ¿Y qué me va a pasar, ah? ¿Qué? ¡Julie! ¡Oye! ¡Ven acá! ¿No te das cuenta que quieren matarte, hijo? Eso de enamorarse de una empleada Jamás termina bien ¡No te das cuenta que no 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 te das cuenta que Gracias por ver el video.